Don Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia para que nos la comente. Dice que un informe censurado por el gobierno revela que en España hay 4 millones de parados. Don Roberto Centeno, usted que tiene información privilegiada sobre ese informe censurado, ¿por qué Sánchez está manipulando los datos de los parados? ¿Y por qué nadie está diciendo nada y se está presentando ante la opinión pública casi como el gobierno del trabajo? Cuando se ha demostrado ya que desde los últimos datos del último mes de los fijos que decían, el 92% eran fijos discontinuos, o sea que ni trabajan ni estudian básicamente, y luego se ha visto también que hay 500.000 fijos discontinuos, que son los parados de toda la vida que van trabajando temporalmente. Bueno, vamos a ver, realmente me has hecho dos preguntas. Una, que por qué hace esto el gobierno. Bueno, yo creo que eso está bastante claro. Mienten en todo, mienten a todos y todo el tiempo. Es decir, es el gobierno que, como dijo Tamames, según la última encuesta de la OCDE, que más paro ha creado, que más pobreza ha creado, que más se ha empobrecido, que más nos han deudado y que, bueno, que más desigualdad ha creado de los 40 países que analiza la OCDE. Es decir, un desastre sin paliativos. Por lo tanto, es lógico que esta chusma, teniendo a su disposición todos los medios, y sobre todo teniendo a su disposición a una banda de mindundis como son los del PP, porque esa es la segunda pregunta, ¿por qué nadie dice nada? Bueno, pues mira, yo no lo entiendo, ¿por qué el señor Feijóo no se lanza al cuello con esto? Vamos a ver, la cifra que estás comentando, para que lo sepan nuestros telespectadores, en España el paro se mide de dos maneras diferentes. Una, todos los meses se da, digamos, el paro registrado en las oficinas del empleo, y cada tres meses se hace una encuesta de población activa. El paro registrado es un camelo de tal tipo, no voy a entrar en los detalles, pero que sepan ustedes que no hay ningún estadístico ni ningún economista serio que ni siquiera lo tenga en cuenta. Esa cifra da 2,8 millones de parados, 2,9 millones de parados, no me acuerdo, pero da lo mismo, porque es falsa de toda falsedad. Y la que se venía dando por buena es la de la encuesta de población activa del INE, que da 3 millones y medio de parados, la última encuesta. Y ahora resulta que la AIREF ha dicho lo que venimos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo, que esa cifra también es falsa de toda falsedad. ¿Por qué razón? Pues miren, es muy sencillo y lo van a entender con mucha facilidad. El Instituto Nacional de Estadística, para clasificar la gente entre empleados parados y que no están en el mercado, hace una pregunta cuando una semana antes hace 25.000 encuestas telefónicas y hace una pregunta, la primera pregunta que hacen es, cuando alguien dice que está parado, lo primero que le preguntan es, ¿ha hecho usted gestiones activas para buscar empleo la última semana? La última semana, ¿eh? Bien, si le dicen que no, bueno, no se le considera parado, sino, bueno, una persona que no entra en la clasificación. Entonces, claro, esto es una estafa total y absoluta, porque hay muchísima gente, para empezar, los parados discontinuos, pero muchísima gente que, bueno, que no está todas las semanas haciendo gestiones activas de empleo, sobre todo si llevan cuatro o cinco años parados, como le pasan a muchos. Y esto lo estima el AIREF en 500.000 personas. Por lo tanto, la cifra real de parados es de cuatro millones, porque ya digo que aquellos que no hayan realizado gestiones activas para buscar empleo, los califica de inactivos. Por lo tanto, al ser inactivos, no entran en la lista. Y el AIREF, que se ha creado precisamente para esto, bueno, ha dicho que son cuatro millones de parados. La pregunta es, ¿qué narices hace el señor Feijóo y sus secuaces? Nada, de nada, de nada. ¿Les ha ido usted decir algo de esta noticia que es brutal? Y luego el corralario y termino. Miren ustedes, para aquellos jóvenes que me escuchen. Jóvenes se consideran los menores de 25 años. Bien, España, bueno, tiene tres veces y media más parados jóvenes que la media de la OCDE. Pero que sepan, queridos jóvenes, el día que se van a votar, que dos de cada cinco, dos de cada cinco parados jóvenes en Europa son españoles. Así que el día que vayan ustedes con la papeleta a meterla en la urna, piensen ustedes en lo que les está haciendo este auténtico canalla. Pero de todas maneras, la culpa... Don Roberto, vamos, eso queda ya bastante claro. Vamos con el otro tema que es más candente, que usted sabe. Quiero hablarle de la imputación de Donald Trump. Cambiamos directamente de territorio. Voy a ponerle el siguiente vídeo donde la insultaban directamente, hablaban que era una pedazo de M. Los votantes demócratas habían reventado el mítin de la republicana Mayor Taylor Greene. Vamos a ver el vídeo y luego vamos a seguir comentando. Pues ahí amigos, teníamos como los demócratas al estilo Podemos aquí, pues revientan la manifestación de esta congresista. Pero vamos a poner un vídeo que nos va a poner en situación de lo que está sucediendo verdaderamente con Donald Trump. Donald Trump, amigos, que se enfrenta a una auténtica cacería judicial organizada por el Partido Demócrata, por Soros, ya que el fiscal que le persigue es, bueno, es sorista. El juez, pues es también del bando de los malos. Y el jurado, amigos, el jurado, la mayoría, son votantes del Partido Demócrata. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El expresidente Donald Trump se ha declarado inocente de un total de 34 cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Trump fue imputado por el posible pago secreto de 130.000 dólares a Clifford por parte de su exabogado Michael Cohen. Se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024. La imputación de Trump deriva de un caso que se remontaría a 2006 cuando Stormy Daniels señaló de manera directa al magnate por un presunto afer extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales. El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares. Con este dinero el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia. Don Roberto Centeno, ¿cómo es posible que esto que ya estaba juzgado, que ya hubo una persona que se responsabilizó de ese pago? Además, la semana pasada hablamos con Mabel Bertín, nos dijo que directamente había prescrito el delito en el 2020 aproximadamente y sin embargo los demócratas están retorciendo la ley convirtiendo prácticamente el estado de Nueva York y Estados Unidos en un estado bananero donde se puede hacer todo con tal de destruir al oponente político. Explíquese usted, don Roberto. Bueno, vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan, lo primero que hay que explicar son dos cosas. Primero, cómo funciona la fiscalía en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay tres tipos de fiscales. Los primeros son los fiscales federales, que son fiscales de carrera y que obtienen la fiscalía el puesto por oposición. Estos fiscales federales trabajan para el FBI y para el Departamento de Justicia. Después están los fiscales de los Estados, que también son fiscales de carrera, son fiscales por oposición y trabajan para los Estados. Y, finalmente, hay unos fiscales de distrito que no son fiscales ni nada parecido, simplemente pueden ser unos abogadillos de cuarto y mitad, como es el caso del sicario de Soras Braque, que se presentan en una determinada circunscripción y les eligen, como se elige en España, pues a un cejano o a un alcalde. Se elige a un alcalde, lo elige la gente. Bien, el fiscal Braque, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que el fiscal Braque es un sicario de Soros y Soros le financió la campaña en Manhattan. ¿Por qué Manhattan? Porque Manhattan, aunque parezca lo contrario, es la zona más izquierdista de los Estados Unidos. Es decir, es territorio de Podemos, por decirlo en términos nacionales, y que no se entiendan. Son todos una banda de izquierdistas. Este tío, el Braque, es un izquierdista radical que está prevaricando a lo grande. Trump está prevaricando a lo grande, que fíjense ustedes que este caso ya fue juzgado por la Fiscalía Federal hace ya, porque esto viene no del año 16, sino del año 15, antes de que empezara la campaña electoral de Trump, y fue juzgado por la Fiscalía Federal y fue considerado inocente de todos los cargos. Luego, fíjense que este tío, los delitos de que se le acusa a Trump son delitos federales, si es que los hubiera cometido. Por lo tanto, este sicario de Soros, este canalla y traidor, bueno, traidor, vendido, este tío no tiene jurisdicción. Es decir, son temas federales y él es un juez local y, por lo tanto, no tiene jurisdicción sobre ese tipo de cuestiones. Pero es que, ante todo y sobre todo, es que esto ya está juzgado por la Fiscalía Federal, que es la que corresponde. Bien, se ha dicho que había pagado, y lo han dicho muchas televisiones, ayer tuve una pelea, un par de ellas, porque unos opinatodos decían que lo había pagado con dinero público. Pero vamos a ver, ¿cómo lo va a haber pagado con dinero público? ¿Cómo lo va a haber pagado con dinero público? Si eso sucedió en el año 15, donde no había dinero público ni de nada, porque él era un particular. Y luego, además, le acusan de otra cosa que a la que me referiré, si quieres, después. Pero sí quiero decir lo último que ha salido. Ayer, en Nueva York, según la CNBC, que hizo una encuesta, había la relación de gente pro-Trump con la relación de gente anti-Trump en un distrito que es izquierdista total, que por eso Soros presentó a este sinvergüenza, le presentó ahí porque sabía que ahí iba a ganar, porque todos son de izquierdas, era de tres a uno. Es decir, los pro-Trump eran tres y los anti-Trump eran uno. Esto, desde el punto de vista electoral, está beneficiando muchísimo a Trump. De hecho, hay una cosa que ya ha conseguido, que es que Trump, como ustedes saben, y si no se lo recuerdo yo, en febrero se postuló para presentarse como candidato republicano a las elecciones. Pero una cosa es que se presente y otra cosa es que salga elegido. Por ejemplo, otra persona que se va a presentar es Ron DeSantis, el alcalde de la Florida. ¿El gobernador? El gobernador, perdón. El gobernador, sí. El gobernador de la Florida. Vaya terminando, don Roberto. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en este momento ya no hay partido. Es decir, ahora mismo, todo lo que ha conseguido el miserable este de Bragg es unir a todos los republicanos y el único candidato posible ya es Trump. Es decir, que ya va a ser él el candidato. Tengo que decirles también que él ya no tiene que volver a declarar hasta diciembre. O sea, que fíjate tú si está pasando tiempo. Y nada más decirles una cosa. Hay una entrevista que se ha publicado esta mañana de una profesora de Derecho de Harvard, muy conocida en Estados Unidos, que resulta que el Bragg este, que es un sinvergüenza, ha hecho una cosa que está prohibida, pero la ha hecho, que es publicar el pliego de cargos contra Trump. Entonces, le ha salido el tiro por la culata. Porque muchos abogados, pero me refiero a esta en particular, que hoy sale en todos los medios... Vaya terminando, Roberto, que no tenemos tiempo. Tenemos que ir a otros temas. Nada más lo que ha dicho. Que es todo un juicio político y un auténtico fake. Que es vergonzoso desde el punto de vista jurídico, las imputaciones que le hacen. Porque no son nada de nada. Y esto es todo lo que tengo que decir. Bueno, tengo mucho más... Ya, pero estamos fuera de tiempo porque tenemos que ir a otros temas. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Cuídese mucho. Venga, a vosotros. Adiós.